Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Última joven en Santiago que tenía horas que había salido de la cárcel. Santiago fue asesinado la noche de hoy, un hombre que había salido hace apenas horas de la cárcel, quien cumplió prisión por haberle quitado la vida a otro. El hecho sangrientud se registró la noche de este miércoles en la calle 2 del sector La Llaguita de Pastor, en la zona sur de Santiago, donde varios hombres armados se apersonaron a la barriada. Allí realizaron múltiples disparos, donde uno de ellos alcanzó al joven Dioris, Vázquez Martínez de 27 años edad, quien justamente hoy había salido de prisión. Según informaciones obtenidas en el lugar, Dioris Vázquez era acusado de haber matado a otros en ese mismo sector, razón por el cual cumplía condena. En el tiroteo, otras personas resultaron gravemente heridas, incluyendo mujeres y niños y personas ancianas. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros de saludo de Santiago, mientras que el cuerpo sin vida de Dioris Vázquez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif de esta ciudad de Santiago, para practicarles los estudios correspondientes. Dioris Vázquez Martínez, como había salido de prisión, acudió a una peluquería a realícese un corte de pelo, para salir a visitar sus amigos y familiares. Se presume que se trata de un ajustes de cuentas, según familiares. Sabana de la Mar, al menos cinco delincuentes armados de pistolas y fusiles atacaron a tiros un carro en marcha, logrando herir en el interior del vehículo a tres personas, en un hecho ocurrido en la calle Padre Villini, próximo al destacamento de la Armada Dominicana en el costero municipio de Sabana de la Mar, provincia Ato Mayor. Un video que circula en las redes sociales se observa cómo los antisociales se desmontaron de una jipeta marca, Ford Explorer, color negro, y le emprendieron a tiros a tres jóvenes que se trasladaban en un carro y un da color blanco, sin mediar palabras. En algunas imágenes se ve cuando las balas impactaron el tanque de gas del carro, salvando a los jóvenes sus vidas milagrosamente, tras este no explotar. Los jóvenes que iban a bordo del carro baleado fueron identificados como Heriberto Gómez Paulino, Andrelquiz Mauricio Andújar y una adolescente de la cual reservamos su identidad por cuestiones legales. La Policía Nacional informó en un parte informativo de manera preliminar que los presuntos responsables de disparar contra los jóvenes que se trasladaban en el carro y un da fueron un tal Wellington, el menor, Alfredito, Willy, la gata y un talangonga, ligados al negocio de las drogas. Además, la uniformada indicó que hasta el momento desconocen quién manejaba la jipeta de donde se desmotaron los pistoleros con armas corta y largas en plena luz del día a disparar contra otro vehículo. La acción mandálica se habría producido a la 10.00 de la mañana de ayer miércoles. Los agredidos manifestaron a la uniformada desconocer porque los antisociales le emprendieron a tiros, sin mediar palabras. La Policía Nacional indicó que persigue a los autores de la balacera para una vez apresado ponerlo a disposición del Ministerio Público. Se especuló que los atacantes confundieron a los ocupantes del carro con otro oponente a la banda criminal. Se dice que la policía de Sabana de la Mar no tiene las armas y equipos para enfrentar al grupo armado, que todos los días escenifican balaceras en barrios y carreteras. Se salvan de milagro tras ser atacados por delincuentes con fusiles y pistolas en Sabana de la Mar.